Este domingo 27 de abril en Uruapan, espectacular presentación del mariachi Los Dragones de la Policía Federal, para cerrar con broche de oro el 54 aniversario del tianguis artesanal de Domingo de Ramos 2014. Te esperamos, este domingo 27 de abril a las 5 de la tarde, en el Monumento a la Bandera en el Centro Histórico de la Ciudad. Entrada libre, invita el Honorable Ayuntamiento 2012-2015. Queremos compartir contigo una tradición muy muestra. Uruapan nos une.